Hola, hoy vamos a ver un torneo de imprevisto que hice en directo, donde hice que varios profesionales universales jugaran en mi sala, donde el ganador se lleva a tres colores de la comunidad y el perdedor pierde. Ok, por favor si pueden vean el directo un momento, voy a colocar la ventana de paint para que vean más o menos cómo está. Pero necesito su ayuda porque no sé cómo hacerlo. Y si me deja, ¿no? Si lo marca así. No me deja que mire las vidas, no quiero que esto sea tan largo. Bueno, entonces miren, este, puta madre, es que, ¿cómo se hace esto? Ok, es personalizada, es en personalizada, ok. Vamos a colocar, ¿dónde es? Amigos, compañeros, acá no me gusta la edición del mapa en torneo. Piña está en ventaja, bastante ventaja. Voy a ver si ya comentaron algo. Ah, mira, no sabía eso. Ok, y al final ganó este piña. Ahora toca Kiroxel contra Sams. Está bueno el comeback, ¿eh? Ok, aquí empieza, puede todavía, no, se pegó, se pegó en el piso. Continúa, uy, ese neutral se iba a pegar, no lo saca, lo sacó. Kiroxel gana la primera, voy a colocarlo. Le voy a hacer una pregunta. Mi compa, usted estando pedo, ¿chuparía una verga? Por favor, por favor, nada, 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 ok. Sale, sale, ¿no? Ufas, ufas. Sale, sale, sale. Uy, venga, vamos por la tercera partida con Kiroxel y Sams. En esta, en esta partida ganó Sams. Vamos a marcarlo de color verde por chingón. Queda totalmente fuera. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Neutralite, ¿qué hace, qué hace, qué hace, qué hace? Sidesick, Sidesick, ¿no? No, no, no. Sidesick, sí. Uh, no mames, no mames. Ahí está, ahí está. Partida ganada por parte de Sams. Ok, entonces los siguientes son Nier y JDA. Ya lo mencioné varias veces. Buena ahí, buena ahí, buena ahí. Uf, uf, uf. Puta madre, puta madre, puta madre, esta mi cabrón, esta mi cabrón, esta mi cabrón, esta mi cabrón. Ok. Buenísima, no, güey, hasta me moví de la silla de lo cabrón que estuvo. ¿Qué hace, Downer? Neutralite, sale. No sale, no sale, no sale, no sale. ¿Se viene la remontada de Nier? ¿Se viene la remontada de Nier? No, sale. Ok, Sides, Sides, no down. No, chingues, ay, ese combo estuvo buenísimo. Ok, Arturo puede ganar, eh, ojo, y con esta puede llevarse un poquito, este, puede llevarse la tercera partida, la cual puede hacer que se lleve la victoria final. No mames, me cayó el hocico, el Quiroxel. Dinámico, el poder aprender con mis tutoriales. Y claro, son largos, pero largos no porque los quiera hacer largos, sino largos porque lo necesitan. Y Nier se lleva la primer victoria. Fue buena combinación de ataques, ok. ¿Qué hace, qué hace, qué hace, qué hace? Ok, espamea, espamea, Kiel, espamea, Kiel, espamea, Kiel. ¡No mames! ¡Chequen eso! Un buen gran... No me lo hubiera esperado yo. Fue bueno, y mira, te clipeo porque estuvo buena. Yo pienso, ¿no? Ojo, Quiroxel lleva dos. No mames, ya lo sacó. Nada. No, se recuperó mal, se recuperó mal. Mala, mala, mala. Quiroxel gana. Y vamos con la tercera ronda. Otro recovery y aquí un sidekick, nada, nada, nada. No he visto a ninguno de los dos hacer un raid bueno. Podría venirse a continuación. Terminamos con Piña ganando la primera partida. Y colocar... Hoy estaría un chingoncísimo colocar los mapas antiguos. O sea, sería nada más reciclar. Ojo, ganó Piña, Piña ganó al final. A ver, ¿quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Ganó Quiroxel. Ok, Quiroxel gana la primera ronda. Por favor, si pueden, vayan jugando la segunda. Así que este... No diría que se utilice como Mordex, pero sí que se utiliza un poco más. Pero ya tiene recovery y dodge. Bien. Iba a decir fade, pero no. Ok, Quiroxel pasa a la final. Ojo ahí, ojo ahí. Este tío no tiene en la cara una nariz. Tiene que ser argentino. Aquí lo ponemos. Quiroxel. Vamos con las últimas partidas. Ojo, vamos con las últimas. Y Downs y Piña. Porque no, no le iba a conectar ni que uno. Ok, Downs y Side Dive. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ok, ok, ok. ¡No mames! Esa estuvo buena. Esa estuvo muy bien jugada. Otro va a cambiar el arco. Ok, ok, ok. Piña se está llevando este... Un poco a la delante. ¡Ojo ahí! Le está toxicando, le está toxicando, le está toxicando. ¡No mames! No mames, no mames. Ok, ok, ok. Esa está buena, esa está buena. Buen Sider, buen Sider. Puede salir ya. No mames. Va, entonces. Espero se esté escuchando. Ya saben quién es el ganador. Colocamos aquí. Piña. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Piña. Nos vamos. Y... Ah, quedó como el ganador. Y listo. Te llevaste los tres códigos. Te doy las gracias por participar. No solo a ti, sino a todas las personas. Si puedes, pásame el admin en la partida para poder jugar una última. Si gana Piña, es porque Piña tiene buena suerte hoy, la neta. Hoy despertó de buenas el cabrón. No, es que eso ya es... Puta suerte, de verdad. No, es neta. Mira que de cuarto. No mames, ya subí el nivel 60. Ah, huevo. Ah, huevo. Huevo. Ah, no, no. Ya estaba viendo el otro lado. Ala. Oh, concentración activado. Oh. Su, su, ma, 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 masivo. Ma, ma, masivo. No, 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 no. ¡Gracias!